el frente de ataque toque la pelota Walski tampoco está participando del juego por esa misma circunstancia ataca el Deporviene Quiles ojo que lo deja para Antoñito en el pico del área, mal control se la va a quedar en la recuperación la Kultu quiere salir rápido pero está todo el Deportivo de la Coruña en terreno en el último partido contra el Albacete es muy difícil el playoff hay que intentar resolverlo antes juega Quiles tocando la bola es Benson le han taponado entre dos jugadores de la Kultu viene Joel para despejar se la lleva hacia la banda su territorio natural otra vez al fondo otra vez hacia atrás ahora Quiles no lo entendió saca la defensa y queda de nuevo para el Deportivo que está atacando a tumba abierta en estos últimos instantes vamos a cumplir el 42 de la primera la presión ahora de Antoñito la tiene la Kultu bola de Alarcón la pincha de lujo prisa que por cierto obviamente ya se ha recuperado respecto a ese topetazo que se llevó con De la Cruz en el 2 a 0 de la Kultu taconazo de lujo de Joel el girito también muy bueno juntando líneas el conjunto de la Kultu llegaba ahí al envite Álvarez perdió la bola a Rivas ávido para robarle la cartera a Guado atención a la proyección al ataque de Joel sigue Joel no ha llegado bien al tackle sigue Joel piden que se ha ido la pelota por línea de banda sigue Joel busca el final inicia el juego desde atrás la Kultu la Kultu está atrás buen inicio del cuadro del Reino de León llevando claramente el peso del partido la tiene Joel la cede sobre el halcón preciosa la pared la puede poner el catalán la bola al primer palo la busca Volski la bola al primer palo